Mucho gusto, porque nuestros padres son lo mejor que tenemos y ellos nos han hecho a su imagen y semejanza y siempre los padres quieren que los hijos sean mejores que nosotros. Vamos a hacer un saludo para don Gerardo Berndesú. Desde el fondo de mi corazón, esa tierra yacuchana inmensa, desértica, misteriosa y sagrada. Y una pequeña canción que le va a traer muchos recuerdos. Aquí has venido a tierras extrañas, ayacuchano huérfano pajarillo, aquí has venido a tierras extrañas, alza tu vuelo vamos a Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. Por la cultura también estaremos luchando, porque la cultura levanta el espíritu, levanta el alma y ayuda a vivir. Gracias. Muchas gracias, candidata, me he emocionado. Desde acá le deseo lo mejor para usted, para su partido, para su candidato. Las esperamos acá cuando ustedes quieran. Muy buenas noches y que Dios la bendiga. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.